Hola a todos, soy Marifer y el día de hoy les voy a compartir mi reseña sobre el más reciente libro que leí, con el que, les voy a ser sincera, me tardé demasiado, mucho, mucho en acabarlo. Nunca me había tardado tanto con un libro, pero pues, para todo y una primera vez. Y hablo de Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Este libro no es de literatura juvenil, ni de literatura clásica, sino de literatura científica. Esto quiere decir que trata temas de la ciencia y en este caso nos va a hablar sobre los efectos que traen los insecticidas, como el DDT, a la vida tanto humana como animal, y también a la flora y a todo el ambiente que nos rodea. Es un libro muy, muy interesante. Ya es viejo, no es actual, es de los años 60, 70, en que se publicó. Y esta mujer, Rachel Carson, según leí en el prólogo, fue criticada por este libro porque la tachaban de alarmista. Y la verdad, yo creo que ella tiene razón, porque imagínense, si aquí está hablando de cosas realmente horribles que producen los insecticidas en la vida ambiental y humana también, ahora imagínense ahorita que ya pasaron muchos más años. Aquí habla de cómo los insecticidas han aniquilado poblaciones de aves, peces, plantas, insectos, y también a las mismas personas que también han sufrido varias enfermedades a causa de estos productos que nosotros utilizamos sin siquiera saber qué onda con ellos. Entonces, sí, es un muy buen libro, aunque debo admitir que había partes en las cuales yo me perdía, no entendía de qué me estaba hablando, pero no es porque esté mal el libro, sino yo, porque es la primera vez que leo un texto de índole científica, entonces toda me ataranté, no sabía qué onda, y no entendía muy bien, pero dejando de lado todo eso, esto es un muy buen libro, y si a ti te gusta todo esto de la ciencia, te llama la atención todos estos temas, te recomiendo mucho este libro porque la verdad sí es muy bueno. Está escrito de tal manera que no solamente te lanza los datos, así como de, mira, aprende esto, no, no, no. Te lo va describiendo también, lo va mezclando como que con un poco de historia para que tú te imagines lo que está pasando y no se te llene la cabeza solamente de datos, fórmulas químicas y fechas, no, no, no. Aquí lo va explicando de una manera que a ti se te va a quedar grabado. Algo que me gustó mucho en el diseño del libro fue cómo dibujaban los capítulos. O sea, no decía solamente capítulo uno y tal, y empezaban las letras, no, sino que empieza y tiene estos dibujos muy bonitos. Entonces, ya hablando de lo que es el diseño del libro, no sé si sea así en todas las ediciones, pero al menos en la edición que yo tengo, así es, aquí. Entonces, yo les recomiendo para, como me dijeron a mí que leyera este libro, para cambiar mis lecturas, también les recomiendo a ustedes, si quieren cambiar un poco el índole de sus lecturas, les recomiendo este libro científico Nueva Veras Silenciosa de Rachel Carson. Gracias.